El ex vicecanciller de Ecuador, Quinto Lucas, al que el presidente José Mujica le ofreció la dirección del Servicio de Comunicación Institucional de la Presidencia, criticó a algunos medios de prensa con adjetivos como mentirosos o tergiversadores. Según Lucas, el semanario Búsqueda publicó información falsa sobre sus opiniones, además de quejarse porque no lo llamó antes de publicar que el presidente Mujica le había ofrecido la dirección de la Oficina de Prensa de Presidencia. En el caso de El Observador, dijo que tomó solo una parte de la entrevista publicada en Brecha, donde afirmaba estar en contra de dar publicidad oficial a medios que el gobierno critica. También se refirió a un canal de televisión, aunque no dijo de cuál se trataba. En ese caso, Lucas indicó que nunca se retractaron al informar erróneamente que un crimen había sido cometido por menores cuando habían participado mayores. Y según él, esto se debe a que el canal de televisión está en una campaña a favor de la baja de la edad de imputabilidad. En su espacio diario Radio Canelones, Lucas decía lo siguiente días atrás. Lo que dijo Búsqueda, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con la regulación de contenidos, es mentira. Por lo tanto, se le puede señalar que en primera página un semanario supuestamente serio está mintiendo. Por lo tanto, yo podría decir que es un semanario mentiroso. Cuando el diario El Observador descontextualiza una entrevista mía en Brecha, podría decir que también es un semanario descontextualizador y, si no mentiroso, por lo menos tergiversador de la verdad, porque está tergiversando la verdad. Está asumiendo la verdad como quiere asumirla, no como la opinión que yo di al semanario Brecha. Y en el tema del canal de televisión está, obviamente, mintiendo. Carlos, ¿empezamos contigo? Sí, yo realmente no tengo claro si Mujica hizo el ofrecimiento que se dice que hizo y tampoco sé si este muchacho, este señor Lucas, aceptó o no, o va a aceptar el cargo. Tampoco lo conozco a él por una actividad muy extensa en el país. Creo que estuvo muchísimos años afuera, o sea que tampoco me gusta juzgarlo o dar una opinión de una persona cuando no tengo elementos suficientes. Pero lo que sí es cierto es que su debut en las tiendas nacionales no pudo haber sido más desgraciado. Parece un elefante en un bazar. Entró pechando contra todos y contra todo, diciendo cosas que debería cuidar, sobre todo si va a ocupar un cargo tan importante como el que se anuncia. Creo que ha dado una muestra de intolerancia, de exceso, de desfalto de equilibrio, muy peligrosa para el cargo. Si va a estar vinculado a un organismo que tiene que ver con el manejo de la prensa, de los medios, una persona que empieza el primer día que habla públicamente en Uruguay por descalificar a la mayoría de ellos, más allá de la eventual razón que pueda tener en algún caso puntual de que hubo algo que no fue correcto, creo que erra los procedimientos y demuestra una actitud, una disposición y una predisposición muy negativa y muy peligrosa a todos los efectos. Evidentemente no se puede decir que este sea un hombre que sienta por la prensa y por la libertad de prensa una estima muy particular, por el contrario, parece ser un hombre que arremete y pega muy duro. Reitero, no le conozco su trayectoria política, ni lo que piensa, ni lo que siente en otros aspectos, pero desde este punto de vista, reitero, no deja de preocupar y ojalá no se concrete el ofrecimiento o la aceptación del cargo que se le ofreció, porque sería una situación muy negativa. Para una persona que además dijo más cosas, habló de cómo se debe dar la publicidad oficial y que no se le puede dar a los medios que el gobierno critica, esto lo dijo sobre Perú, ¿no? En Perú, Ecuador, perdón. O sea, hay una cantidad de cosas que dijo al respecto que realmente son todas polémicas y todas muy sensibles. O sea, no parece ser la persona indicada por equilibrio, por moderación y por aplomo para ejercer un cargo de esa importancia vinculado a la prensa y los medios. Sí, viene además de ejercer un cargo muy importante. Fue subsecretario o vicecanciller de Ecuador en el gobierno de Correa, que es un gobierno que si por algo se ha caracterizado es por perseguir a los medios y a los periodistas. A los medios y a los periodistas, con juicios directamente, con clausuras, con censura, imponiendo la autocensura, discriminando la concesión de publicidad según la postura política. Yo lo primero que escuché... También criticó, ¿eh? También... El gobierno diciendo que era demasiado blando en ese sentido. El gobierno ecuatoriano. Lo primero que escuché de Quinto Lucas fue precisamente lo que informó Búsqueda, que en una reunión en Canelones, que no ha desmentido el señor Lucas, digo que aparentemente hay una grabación de esa reunión, en una reunión dijo que había que regular los contenidos de lo que los medios dicen. El 7 de junio en el Comité de Base del Frente Amplio, ahora Canelones. Ahí está. De 2012. Dijo que había que regular los contenidos. Esa es una expresión muy peligrosa. ¿Qué quiere decir regular los contenidos? Creo que puso ejemplos, además, que hay cosas que no se pueden decir, cosas que se pueden decir, de cómo los medios dicen tal cosa. Digo, pero ¿y cómo? Digo, el señor Quinto Lucas cree que aquí no existe el artículo 29 de la Constitución, que dice que hay libertad de expresión, y que si hay abusos después se pagan, pero que hay libertad de expresión. ¿Quién es él para venir desde Ecuador a decirnos que aquí hay que regular los contenidos? Bueno, eso es lo que tiene que contestar. Si este va a ser el hombre que va a manejar la comunicación de la Presidencia de la República, bueno, temblemos, ¿no? Temblemos. ¿Gabriel? Bueno, yo voy a hacer una voz discordante, ¿no? Bueno, yo sí conozco a Quinto Lucas, me crié con él, jugamos al básquetbol juntos en el barrio. Y sí, él se fue exiliado acá, perseguida toda su familia por la dictadura. Y yo creo que, bueno, uno puede interpretar la oportunidad o no de hacer esta declaración en el marco de la Secretaría de Comunicación. Creo que también tenemos que tener claro que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República no resuelve la publicidad oficial, no fija la política sobre los medios, no tiene ninguna potestad para eso. Tienen la relación de mandar ciertas cosas y además, en el gobierno de Valle y en los dos gobiernos del Frente Amplio, los directores de comunicación en general no se han metido con ninguno de los periodistas como se metían los gobiernos anteriores, ¿no? Y teníamos problemas con todos lados y eran gente que hablaba públicamente la libertad de prensa y hacía echar periodistas y sancionar periodistas en todas las relaciones y todos los vivos. Perdóname, Mazarovich, en el gobierno de Tabario Vázquez tuvimos un caso muy notable que afectó a esta radio, ¿no? Como tú recordás, el subdirector de la oficina de prensa de comunicación dijo que el jefe de noticieros del espectador era un gusano, ¿no? A eso no. Como un pequeño ejemplo. Bueno, pero a eso voy, pero no le significó que lo echaran, ¿no? Bueno, un pequeño ejemplo. No, porque, por eso, pero no le significó que lo echaran. Porque el otro tema es que los periodistas y los medios, también tenemos que estar acostumbrados que si criticamos a todo el mundo y los medios asumen su función de fiscal de la sociedad y de criticar a todos, tienen todo el derecho del mundo a criticarnos en el mismo tono y siempre todos los demás. No tenemos ninguna coronita que nos exime de la crítica. Y los medios tampoco. Y me quiero quedar con una tercera... Además, él expresamente, siendo parte del gobierno ecuatoriano y también en esta nota, discrepa con Correa por hacerle juicio a periodistas. Y dice que una cosa son los dueños de los medios y otra cosa son los periodistas. Y que él discrepó con hacerle los juicios a los periodistas. Entonces, y ahí dice una cosa muy importante, en eso me parece bárbaro. También creo que como director de comunicación no va a poder hacer nada para eso, que es que Uruguay se debe un debate sobre los medios de comunicación. Y yo creo que es así. Tan debate que acá está el decreto de la TV digital, que el gobierno acaba de sacar el 31 de diciembre, que cambia para mal, para mucho peor, el decreto de mayo de 2012, estableciendo privilegios inauditos para los tres canales de televisión privado de ahora, que van a haber renovado automáticamente su permiso, cuando todos los demás van a tener que competir y presentar proyectos, y no se discute en ningún lado acá. No se debate nada. Y tenemos la ley de servicio audiovisual en el Parlamento, y nadie sabe lo que va a decir, y no se quiere discutir, y se encierra y todo lo demás. Entonces, a mí, yo saludo que Quinto, y yo no fue solo Quinto, yo lo digo por todos lados donde puedo, lo que pasa es que, claro, no nos hacen entrevistas en brecha, ¿no? Pero digo, necesitamos un debate sobre los medios, y me parece que todo el mundo tiene derecho a criticar a los medios, a los periodistas si están mal, y que nadie se tiene que enojar, como a veces se enojan los políticos también, está bien, a mí no me parece nada del otro mundo lo que dijo Quinto, sinceramente. La mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Se acuerdan de quién dijo esa frase? Sí, presidente Mujica. Presidente Mujica, y creo que vicepresidente Astori también la repelera. Y la papelera. Y está equivocado. Bueno, acá hay muchos temas diferentes que se cruzan en un tema muy sensible, que es el tema de la libertad de prensa. Libertad de prensa quiere decir lo que todos sabemos, y necesariamente quiere decir que uno puede criticar a los medios, si no, no hay libertad de prensa. Por supuesto. Y yo te diría que en algunos aspectos no puntuales sobre el papel de algunos medios, yo lo he escrito 30 veces, y digo que hay medios que son un boletín de guerra permanente contra el turismo, contra el país, pero bueno, forma parte del debate. Y yo con esos medios tengo una buena relación. Aceptamos discutirlo. Eso es una cosa. Segunda cosa, está haciendo lo posible para no ser el secretario, porque aunque no tiene todas esas potestades, está claro que no le ayuda al relacionamiento con la prensa, que tiene que ser con toda la prensa, entrar pateando callos de esa manera. Es decir, su primer función es ayudar al gobierno a comunicarse. Ese mecanismo no lo va a ayudar en absoluto. En absoluto. Tercero, yo lo he leído en varias cosas, he leído esa presentación, es un tema que me interesa mucho, es un tema pendiente, estoy de acuerdo con Mazzarovic, es un tema totalmente pendiente del debate de la sociedad uruguaya, hecho con alturas, hecho sin permanentemente solo el tema del poder, hay muchas cosas. Ahora, por lo que he leído, las ideas que tiene, que también es justo lo que dice Gabriel, se opuso al procesamiento de los periodistas, al enjuiciamiento que promovió el presidente, así que veamos toda la cosa. Pero también digo una cosa, sus ideas sobre la prensa y las reformas que necesita en el Uruguay, digamos, la democratización, incluyendo la televisión digital, que podría ser efectivamente un mecanismo de gran transparencia ante la sociedad, y no, lo está haciendo, lo voy a decir con todas las letras, no lo está haciendo, y es mi gobierno, pero lo digo, porque yo no me trago las cosas, la visión que tiene Quinto Lucas sobre los mecanismos de la prensa, no es la MEA, está claro, es decir, en la base, no es la protesta, no es la descripción del panorama, es las cosas, por ejemplo, en ese comité de base, que plantea el tema, de control de los contenidos, yo no estoy de acuerdo. Yo todo lo que sea usar, los poderes administrativos, proporcionalmente al poder de turno, para tener una relación con la prensa, estoy en contra absolutamente, lo que hay que usar, es el debate cultural, la hegemonía cultural, la capacidad de generar hechos políticos y culturales que incida, todo lo que es el poder administrativo, en eso estoy de acuerdo, en esa parte estoy de acuerdo, no sirve para nada, no hay ningún país del mundo, que tenía un control sobre la prensa, más absoluto, total, estatizado, y monolítico, que la Unión Soviética, y se le cayó a pedazos, también por eso se cayó a pedazos, porque la gente hoy, entra a internet, hoy en China, estaba leyendo, están ante la alternativa, de qué van a hacer con las redes sociales, no tienen posibilidad, te criba, te criba por todos lados, y la gente accede, vos empezás a regular un acceso, pero en Cuba les da resultado, en Cuba funciona. Yo creo que, nadie puede estar en contra, en un marco de un país de libertad, y de libertad de prensa, de que existan críticas, de que existan críticas recíprocas, de que exista debate, pero no podemos engañarnos, y justificar, las reacciones de Lucas, por críticas. Acá lo que hicieron los diarios, fue en un caso, decir que iba a ser, el secretario de esta dirección, y en el otro, citar algo que dijo, en un lugar, él puede estar en desacuerdo, pero eso no permite, salir a descalificar, porque justamente, lo más contrario, a la democracia, y a la libertad, es la descalificación. ¿Pero quién le dio a búsqueda, a la noticia, de que iba a ser secretario? Yo qué sé, no me importa. Teniendo los antecedentes, no fue... Pero también, tú te has dedicado, a investigar esas fuentes, pero sean quien sean, esas fuentes, este señor, puede salir y decir, no es verdad, o es distinto, no se me ofreció, pero no puede salir a decir, es un diario mentiroso, y el otro, o sea, la descalificación, no es propia de la democracia, ni de la crítica, ni del debate, es justamente, la negación, de todo eso. Entonces, no podemos decir, que este muchacho, porque fue criticado, critica, no, no fue criticado, se citaron cosas, saludieron cosas, las podía haber respondido, podía haber pedido un reportaje, en un medio, y decir, quiero aclarar determinadas cosas, y salió a descalificar a los medios. Eso no es democracia, eso no es tolerancia, y eso no es libertad de prensa, ni reacción frente a libertad de prensa. Eso es una mente, media fundamentalista, media fanática, media extrema, que quizás sea muy bueno para otra gestión, pero no para estar en un mecanismo, en un organismo, que tiene una relación con los medios, y alguna función cumple, porque no están pintados al óleo. No, no, no. Bueno, pero digamos, están pintados, está claro que la presidencia de la república, tiene varios mecanismos de relación con los medios, no solo la secretaría, está claro. Influye mucho, digo, decía Masavovic recién, digo, no tiene potestades directas, pero el secretario de comunicación de la presidencia, tiene una influencia directa, representa al presidente, ¿no? en esa materia.